Incentivos tributarios a quienes generen empleo, disminuir el pago de seguridad social de los pensionados y devolver el IVA a los más vulnerables, hacen parte de lo aprobado en primer debate en la reforma tributaria. En materia de empleo fueron aprobados incentivos tributarios del 120% en descuentos para las empresas que generen nuevas plazas de trabajo para jóvenes. Para que puedan descontar de su declaración de renta todos los egresos que hoy tienen para contratar a jóvenes entre 18 y 28 años. Esto es una medida de choque para atacar el desempleo de gente joven. En materia social fue aprobado disminuir del 12 al 4% el pago en salud para pensionados con un salario mínimo. Temas de alto contenido social y generadores de empleo también es escuchar lo que están en las calles. ¿Cómo no? Si los pensionados reclamaban hace varios años de Colombia bajarles la cotización en salud del 12 al 4% lo hicimos. También se aprobó hacer una devolución del IVA a los sectores más vulnerables. Le va a devolver el IVA a ese 20% más pobre de la población. Eso va a equivaler a aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Con la reforma se crean dos comisiones de expertos. Una se encargará de estudiar las finanzas territoriales y sus impuestos y la otra para estudiar los beneficios tributarios. Esto para saber si cumplen con su cometido. En un plazo de seis meses sepamos a ciencias ciertas si existen muchas gabelas tributarias en nuestro sistema tributario. Muchos han dicho que los beneficios pueden representar 13 billones de pesos. También fue aprobada una sobretasa al sector financiero que generaría en los próximos tres años 1.8 billones de pesos. Los recursos que se destinarían a vías terciarias de placa huellas para la Colombia rural. Senadores de la oposición aseguraron que la reforma está rebajando las cargas tributarias a los sectores más poderosos del país. Disminuye los impuestos a las empresas en 9 y medio billones de pesos y sobre todo a las super ricas. Porque si fueran las pequeñas y medianas sería otra cosa, a las super ricas. Y al mismo tiempo les aumenta los impuestos en 2 billones de pesos a los sectores populares y a las clases medias. La reforma mantuvo la anterior ley de financiamiento, el impuesto a cervezas y gaseosas, las medidas para fortalecer y luchar contra la evasión. Y se aprobó nuevamente otro año de normalización. Es decir, quienes tengan bienes en el exterior podrán declararlos. El recaudo sería de 1.5 billones de pesos.